Hola, vivo en México y las escaleras del metro pueden estar dos años sin servir. Yo vivo en México y pueden estar durante dos años ahí, aventados todos los instrumentos. En México cierran este pasillo todos los días y nunca sabemos para qué en la tarde lo vuelven a ver. Vivo en México y en México el tren puede tardar hasta 10 minutos en pasar y eso que estamos en hora pico debería pasar más rápido. Pues ya ni quede. Vivo en México y solamente aquí un presidente se dedica a culpar a todo el pasado. Pero no se pone a hacer ver su trabajo, ni se pone a las pilas. Hola, yo vivo en México y solo en México se le puede caer el metro a una señora y en lugar de estar siendo enjuiciada es candidata a la presidencia porque en México lo que abunda es la corrupción y la impunidad. Hola, yo vivo en México y solamente en México en lugar de crear más metro, más trenes, lo que se hizo fue hacer segundos pisos para que se inundara más de automóviles la ciudad. Hola, vivo en México y una candidata a la presidencia de la república ya se ventiló que pide el 20% del salario a empleados federales y sigue siendo candidata a la presidencia, precandidata. El 20% solo pasa en México. ¿Qué onda? Vivo en México y solo en México un presidente promete no volver a rescatar a ninguna empresa y de repente rescata una línea aérea que solo vuela con tres personas a la semana. Vivo en México y todos los precandidatos y candidatos, candidatas y precandidatas del partido oficial del gobierno federal son unos corruptos. Se les ha caído en todas sus fechorías y siguen siendo candidatos y candidatas a ocupar ahora otro puesto federal. Las cosas que pasan en México. Vivo en México y en lugar de que le inviertan más dinero al metro le han invertido a sistemas de transporte que ya se comprobó que no sirven. Hacen segundos pisos.